Música Que onda morros como estan? Que show con el flow morros Estoy aqui de nuevo con mi compa Max Como siempre aquí nomas al circuito Vamos a hacer un creepy ¿Aquí en donde? Es el cementerio de San Antonio Como me conozcan Yo soy Charly, me llamo Carlos Pero me gusta que me digan Charly Por eso se llama Semigenal Acá mi compa el Max Max Charblocks, ya lo activamos para que se metan Traemos un cotorreo acá De motocicletas Diversión, viajes, expediciones Va a haber muchos Muchos proyectitos muy suaves Así que bueno Vamos a ver como esta el asunto aqui La historia dice Que los antiguos pobladores de aqui Del poblado de San Antonio Se encontraron aqui en este lugar Vestigios De una antigua Civilización Entonces por ahi Se corrieron los rumores De que aqui exactamente en este lugar Es como un Un area donde los sepultaban Es como un Como si fuera un cementerio prehispánico Este, indigena Pero no es como un cementerio normal Como todos lo conocen Sino que antes Antes A los indigenas Los enterraban con sus cosas Y como que en tipo de lugares Asi muy especificos Y no es como hoy en dia Como hoy en dia que se usan las tumbas Donde se dejan las cruces Las criptas y todo ese tipo de cosas Antes nada mas era asi El llano, el suelo Entonces cuenta la leyenda De que aqui se encuentran Ese tipo de cosas Como pueden ver Alla atras Se alcanza a ver como los vestigios Por eso me vine con mi compa Max El vive por aqui cerca Y nos va a platicar un poco mejor Como estaba el asunto Bueno, era una civilización Que se componia de San Antonio Tapalpa Que su cabecera municipal estaba en Atauco Y Punta de Agua Era de un solo rey Que se llamaba Cuauhtoma Todo el reino Fue conquistado por el reino de Tolimán Que gobernaba desde Colima Hasta pasar Sayula Sacualco Guzmán Y subia por aca Por Tapalpa San Antonio Y Punta de Agua Todo eso lo gobernaba el reino de Tolimán Mas o menos en 1531 y 1532 Cuando cae la conquista a México Lo de la Nueva España Llega un cuate que se llama Alonso de Ábalos Este cuate Llega con Cuauhtoma Que era el rey de Tapalpa Y lo engaña Lo hace creer que Lo va a independizar del reino de Tolimán Lo hace creer que los va a independizar del reino de Tolimán Entonces Cuauhtoma Con todo pues vaya Su reino que no estaba en su poder realmente Estaba conquistado Le empezaron a obedecer las órdenes de Alonso De Ábalos Quien los encaminó más adelante Con dos frailes que ya venían de España Evangelizar todo el reino Que tal como ven morros? Suena interesante no? Ahora que les parece si vamos a hacer unas tomas perronas Para que vean como esta el asunto aquí Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro dato interesante que me cuenta mi compre Max Es que este lugar fue saqueado como por arqueólogos Por visitantes así como nosotros Y se encontraban Bueno él me cuenta que se encontraban Hace mucho que se encontraban Puntas de flecha, utensilios Ese tipo de cosas de las que Utilizaban antes Las culturas Prehispánicas Y pues nos vamos a dar un poquito A la tarea para ver si alcanzamos a encontrar Ese tipo de cositas A ver si me llevo una Para que la vean Chequense esto que me acabo de encontrar No, no estoy seguro si si es O si no es Pero pues alcanza A tener como las Las características De este tipo de utensilios Y cosas que utilizaban en aquellas épocas Vean esto, chequen No sé si No sé si No sé si se alcanzó a ver Pero es como un pedacito de De obsidiana La obsidiana era Era utilizada antes para Para hacer como Cuchillos, dagas, puntas de flecha Y acá hay otra Miren Ahí Ese puntito que se ve ahí Déjenlas levanto para que la vean un poquito mejor Esta cosita Podría ser que tenga Un pequeño vestigio De que sea algo Algo sobre esto Y acá hay otra, chequense Le voy a tomar unas fotos más de cerca Para que alcancen a verla Y vean Y vean a lo que me refiero Chequense esto morros Aquí Ahí se alcanza a ver Como un pedacito de vasija O no sé que sea Y allá Allá de que lado Hay otro Y allá hay otro Ahí Entonces ahí se alcanzan a ver Como vestigios de De cosas que utilizaban aquellas civilizaciones Prehispánicas Miren vamos viendo Chequen esto Para que vean que no No se ve como una simple piedra Parece como si fuera una Una vasija o algo Igual y me la llevo para que la vean Y chequense este otro de acá Si lo ven Chequen Vamos viendo Que más encontramos Chequen Ahí estoy viendo otra cosa Que se ve que está un poquito más interesante Vean esto Tiene como Como unas líneas raras Quien sabe que será Que un amorro Nos pusimos un poquito En la sombrita Porque el sol está De latiznada Bueno Otra cosa que me venía platicando Mi compa Max Es que esta zona Ya ha sido muy Muy Saqueada Bueno varios Turistas Han podido dar con el lugar Y se quedan De plano todo el día Buscando Y llevándose lo que se pueda Han venido antropólogos Que se han llevado Este Pues muchas Muchas piezas Muy valiosas Incluso han escarbado Y ya Se cuenta Rumoran Por aquí los vecinos De San Antonio Con el deslave Que ha sufrido Con ese deslave Se han desenterrado Algunos cadáveres De los residentes Vaya De este lugar Vamos a ver si encontramos Alguien que nos puedan contar Una historia Y si no Pues con eso ya está hecho Vamos a lo que sigue Bueno morros Bueno morros Pues esto fue todo por hoy Espero les haya gustado Este vlog Creepy vlog Otra de la serie De los creepy vlog Si les gusto Denle me gusta al video Suscribanse a mi canal Denle la campanita Para que les llegue Las notificaciones De todos los videos Que vaya subiendo Y no se les olvide ver Los videos De mi compa Max Max Charblogs Pues ahí mi Charlie Me va a hacer paro De ponerlo en la descripción Para que no se compliquen Salen Nos vemos morro Ya está Camara